Este es el que nos está preparando un brunch para cuando terminemos de hacer el contenido que vamos a estar haciendo en el día de hoy, Miami by Lifestyle, mira. La gente la foto, la gente la foto. Como ya les he explicado, tenemos dos academias, una para adultos y una para niños también. Es playbossing.com, ahí tienen toda la información en playbossing.com. Vamos a hacer un entrenamiento para demostrarle a la gente, de alguna manera, mandar un mensaje de la importancia de este deporte. Este deporte tiene muchísimas cosas muy interesantes, realmente, y cada vez más. Hoy en día está pasando a ser como una moda, no sé si va bien o no, que ya que todo el mundo hace bolsillos, es como una moda. Golpeando el saco, cuando termina, termina desestresado. O sea, cuando estás trabajando, tienes estrés, pero cuando terminas, te desestresa bastante. Es un poco la idea de lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Te parece bien? ¿Abre? ¿Tienes la razón en la muñeca o en la muñeca? Cierra la mano. Cuando pasamos, cuando pasamos la venda por la muñeca, la mano tiene que estar bien cerrada. ¿Ok? En esta posición. Ya en la posición de golpear. Ese es el mensaje del corpucionario de la mano. Abre la mano ahora, eso es. ¿Ok? Pongo esto aquí. ¿Ok? Ahora te voy a pegar bien fuerte. ¿Eh? Sin ningún problema. Ahora empezamos aquí. Pasamos aquí por el tobillo. ¿Ok? Eso es. El otro. ¿Ok? El otro de nuevo, así. Círculo. Y ya estoy asumiendo cosas técnicas, dulces, cuando saco una mano, la otra tiene que estar en la cara. Un pie izquierdo adelante, eso es, llevo el cuerpo hacia tu derecha, eso es, muy bien, perfecto. Hacia adelante, y hago un círculo hacia atrás. ¿Ves? Esa es la cosa. Cuando voy para adelante, presiono las piernas. Cuando voy para atrás, presiono las piernas. Cuando voy hacia adelante, presiono las piernas. ¿Ya estoy haciendo movimiento ya? Movimiento. Mira, aquí están nadando, aquí están nadando. Oye, uno para adelante, y el otro para atrás. Ahora, ahora el cambio, el cambio ahora. Es uno para adelante, y el otro para atrás. ¿Viste? Demasiado. No siguen trabajando, ¿eh? Hacia adelante. ¿Por qué las mujeres tenemos tantos problemas con ti, tío? No, al contrario. No. Los hombres malos. Los hombres malos. Bien, hacemos como la pelotica que nos está aquí ahora mismo. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Un solo brazo. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y luego? Delante. Esto ya. Las manos arriba, siempre. Vamos a poner el pie izquierdo adelante. Lo mismo. El pie izquierdo delante. El pie izquierdo delante. Vamos a ponerlo de lado a lado. De lado a lado. Si derecho adelante. Vamos. Vamos a hacer ahora, estuviéramos aceptando la suiza, ahí, abre y cierra, cruza, ruta y defiende, eso es, tienes que mirar como defiende a uno y defiende, llevando el hombro derecho hacia adelante, uno y defiende, hace la cosa, nuevo, uno y defiende, uno y defiende, esta mano que está atrás viene como fuerza hacia adelante, ¿ven? Vamos, uno, defensa, uno y dos, vamos, paso el hombro, así sea, paso el hombro, cuando ve la pasmada lo hacemos, uno, defensa, uno y dos, esa es la cosa, oh, que rápido, uno, defensa, uno y dos, créanme que las muchachas siempre tienen más coordinación que los hombres, los hombres van a hacer esto y se meten dos semanas, se lo digo en serio, vamos, uno, defensa, uno y dos, además uno, que es la mano que está del alto, este péndolo, lo vamos a practicar de nuevo, uno, uno, defensa, uno y dos, paso, uno, defensa, uno y dos, eso es, uno, defensa, uno y dos, hacemos el último, uno, defensa, uno y dos, ¿A nadie le pegan esto o no le pegan? Yo busco, me lo muestro y me lo pego, chumela, ¿cómo lo hacen? y son el coño, si son el coño, ahí no le pego, si son los hombro, se lo aunque se me hubieran también, pero lo hacemos, si es el coño, si yo estoy, ay, por�, caja, tiempo de gana, ya, ac hiren la mano, que sale el crimen, ya, pero hába a hablar, ellos van a hablar, ¡Gracias! 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 Todo está bien, le gustó, no quiero complain, está grabando para YouTube. Ahora venimos, vamos a hacer una sesión de fotos aquí con el animal. Saca los lentes, saca esos lentes. Ready, ready. Subtitulado por Antarctica Films Argentina Echale agua, échale agua. Ahora, ¿para que se me ha mojado? No, no me ha mojado tampoco. Sí, 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 ajo, me ha mojado mejor. Me ha mojado en la cabeza. Te tengo para grabar. Te tengo para grabar. Ya me mojaron a mí, ahora me va a tocar mojar. ¡Córrepa! ¡Córrepa! ¿Cómo te vas a ir a decir? Me parece el aire. La que seca el tubo hace lo que va a llegar. ¡Está llegando a Jenny así! Dale, vamos. ¡Dale! ¡Mira! Súbete un poquito. Cuídate en el esfuerzo. Quídate en el lugar. Arquídate. Parauffleupage. Pero, ¿por qué? No. ¿Eto... ¿Eto cómo se hace? ¿Es el Pikachu? Sí, ¿no? Oye, si llegaste para ahí. Ese es queso. ¿Ese es queso? ¿Ese es queso? Moricón está aquí. Eso es cabrón. Pero vean. Es verdad, esos son mediocres. Uno va a hacer algo en calidad. Si no, no se hace. Estoy vendiendo una imagen. Producto. Una compañía. Dice Randy que él probó esto. Pero él tiene que probarlo con esto. Mira, con esto. Nada más. Morir. ¿Roti? ¿Ah? Ay no, yo no tiene para hacer eso. ¿Tú viste lo que yo viste? Claro, es como esto de fila. Esa es yo. La que más ha comido es la más placa. Bueno, yo no sé es la más placa. No, me callo. ¿No te estabas queriendo ser la más placa? Viste, ¿cómo es? No te he ido con la mente. Es la más clave. Hoy me pesaron en el médico. Wow. ¿Cuántos hay o kilos? No. No, no. No, no. No, no, no. 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 Enveja de 30 minutos en mi mirar. Niña, tengo un pedazo. ¿Pero por que eres así? Ese pollito, eso no tiene nada malo. No. Eso es pollito. Morí. ¿Qué vas conmigo a ver a una obra de cáter intra? Telefilt fin... Es tu problema Exacto Pero yo sí, yo me fijo, yo me fijo en los ángulos Sí, claro, lo sabemos, lo sabemos Vamos Jodita, me da un momento en el 55 para enseñar a la piscina que hay ahí Y si no, cogemos a la gran persona que tiene bumbada No, esta es la piscina ¿Esto? ¡No! ¡Estos atrancados! Ahí viene Ahí viene No me dio tiempo a respirar, ¿no? ¡Tranca! ¡Tranca tu tiempo! Contra él, contra él No puedo con él, te lo juro, no puedo con él No puedo con él Está con el teléfono en la mano No, no, no Vamos a hacer fotos, Randy va a estar grabando Te debo un comito de esto, Mimi Yafeldor, la verita Gracias. 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 Gracias.